¡Hola Alemanos! Vamos a celebrar todos el 5 de mayo. No somos mexicanos, pero los boricuas sí buscamos siempre un motivo para celebrar. Así que ¡Ándale! Los ingredientes son 2 aguacates maduros, media chalota, medio tomate, media lima para el jugo y un mazo de cilantro. Vamos a moler bien los aguacates, bien molidos para que se haga una mezcla homogénea. Vamos entonces en este punto a añadir sal a gusto, dos buenas pizcas de sal. Obviamente van tratando hasta llegarlo al nivel que usted interese de sal, con un poquito más de sal, menos sal. Volvemos y mezclamos todito. Ahora vamos a picar los demás ingredientes en cuadritos, todos los demás ingredientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya picamos nuestro tomate, ya picamos la chalota, el chalot, que es un tipo de vegetales una combinación entre la tebolla y el ajo. Vamos a estar entonces ahora trabajando con lo que es el cilantro o el cilantro, como se le conoce más en Latinoamérica, vamos a estar picando esta especie, bien chopeadita, para incluir en la mezcla del guacamole. Bien chopeadito, chocadito, pequeñito, y esto usted lo hace a gusto también, si usted quiere sentir más grande esta especie, que es tan sabrosa dentro de su guacamole, pues lo puede hacer a gusto, en este caso estamos chopeándolo, bien chopeadito y en pedacitos bien pequeñitos, vamos a incluir a la mezcla con el aguacate, con el tomate y con la chalota, y es en este punto donde vamos a añadir el jugo de la media lima, vamos a rodar en la tabla para que sea más jugosa esa lima, vamos a incluir en la mezcla, y este jugo también lo hace usted a su gusto, puede echar más, puede echar menos, depende, a estas personas no les gusta cambiar el sabor de lo que es el aguacate, pues eso también lo puede echar un poquito más, un poquito menos, ahora vamos a estar sirviendo, vamos a estar haciendo lo que es el plateo, mire eso, mire eso, mire eso, venga para que se entretenga, mire eso, mire eso, ave maría, estoy seguro que usted está salivando en este momento, en este momento se le están saliendo las babitas, vamos a decorar el plato con tres chips de maíz, mire qué cosa linda, mire qué cosa linda, lo acomodamos en su casita, buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!